Más de 200.000 opositores al presidente de Argentina, Mauricio Macri, han protestado contra las políticas económicas y sociales del gobierno. La movilización llevó el lema La unidad es el camino y fue convocada por Hugo Moyano, exsecretario general de la Confederación General de Trabajo, uno de los líderes sindicales controvertidos de la historia argentina. La convocatoria logró reunir a kirchenistas, izquierdistas, trabajadores de prensa, organizadores sociales y de derechos humanos y decenas de sindicatos. Se sumaron las dos fracciones de la Central de Trabajadores de Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Corriente Federal de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Los reclamos se enfocaron en la reforma previsional que, según la oposición, rebajó los montos de jubilaciones y planes sociales, los incrementos de más de 500% en las tarifas de servicios, la inflación acumulada del 65% en dos años y los despidos en el sector público y privado. La marcha se llevó a cabo en un momento en el que la popularidad de Macri registra los niveles más bajos de sus dos años de gobierno, producto de una polémica reforma previsional y de una serie de escándalos de sus ministros. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.